Continuamos con esta entrega especial del número 3 de los Juegos Panamericanos de la Delegación Dominicana en Lima 2019 Sí, me dicen que por qué es que no hablo de las reinas del Caribe bueno, es que las reinas del Caribe están haciendo lo que siempre hacen, ganar o sea, no es que ganaron las reinas del Caribe, sí claro, como siempre 3-1, ganaron su primer choque y aunque fueron difíciles sus sets ganaron 3-1 de manera convincente a Colombia ganaron 26-24 y 2-27-25 pero ganaron luego, contra Canadá fue mucho más fácil, fue 3-0 ya se están aclimatando al frío las chicas todas ellas forradas, vestidas de negro por abajo de la ropa buscando calefacción y estaba en 15 la cancha el ambiente jugando ellas contra Canadá y este viernes van en choque de trenes luego de las 9 y media de la noche contra Perú Perú que el equipo anfitrión que siempre le hemos ganado y de manera fácil en esta ocasión está jugando con el público a favor y un muy buen volipol por eso va a ser interesante ese juego de la reina del Caribe contra Perú este viernes 9 de agosto pero en lo que eso llega y lo disfrutamos hay que decir que el próximo miércoles a las 10 de la mañana será nuestro cuarto y último programa especial con todo lo que va a acontecer el próximo fin de semana incluyendo la ceremonia de clausura lógicamente para llegar a la final de los Juegos Panamericanos el día 11 para llegar a estar en el top 10 atención Colin Acosta top 10 de los Juegos Panamericanos en el medallero para todo esto tenemos que siempre tener presente quienes fueron los pioneros en las medallas por eso aquí los primeros 19 los más importantes se luchó mucho se trabajó mucho tuvimos muchas lesiones muchos tropiezos en el camino pero al final lo conseguimos muy contenta por haber obtenido la primera medalla para la República Dominicana pienso que esta medalla yo pienso que ya con esta es hora de que dejemos de llamarle al bolicho un deporte no tradicional tenemos 20 años de ciclo olímpico trayendo la medalla a la República Dominicana y espero que esta que es la primera para romper el hielo del teamdom que traiga mucha positividad a nuestros compañeros atletas para que sepan que si se puede no importa que provenga si se puede yo te le doy gracias a Dios me siento super feliz me siento super contento por dar la medalla a mi país a mi familia a mi entrenador todo me siento super contento super emocionado super emocionado super satisfecho porque por lograr esta medalla y por lograr estar un poquito más cerca de Dios y que viva la República Dominicana esto es un mensaje que acabamos de mandar la República Dominicana nosotros somos un equipo muy fuerte nosotros tenemos mucho corazón para un sexto femenino nuevo logro que es marcado esta es mi primera medalla en gimnasia para Barahona de mi pueblo de verdad que me siento muy feliz agradecido también es de República Dominicana completa y es la primera medalla histórica y es de Barahona del Señor mensaje para los comandantes generales jefes de las instituciones militares de la República Dominicana policía marina aérea y ejército la mayoría de los atletas son militares y ustedes le sacan mucho provecho a los atletas claro los atletas también se benefician pero quienes más se benefician son las instituciones yo espero que sin excepción todos le den un rango más a los medallistas sin importar la medalla que cada medallista panamericano si es militar tenga un rango más por ejemplo yo sé que Richard en la fuerza aérea le va a poner un rango más a Chris Mary a Santa a Zacaria Bonat si hay que ponerle su promoción es una forma de agradecerle porque ellos representan su institución amén de lo que les regalen en incentivo crece el Comité Olímpico el gobierno dominicano no la milicia tiene que agradecerle con una promoción de rango a todos los medallistas dominicanos y es más me atrevo a decir que la institución que primero lo va a hacer es la fuerza aérea con el comandante Richard ahí los amigos le decimos el nombre alguien dirá es una falta de respeto no no es una falta de respeto pues yo dejé de ser militar hace un buen tiempo cuando yo lo vuelva a hacer le voy a decir todos sus rangos y me lo voy a poner en atención mientras tanto el comandante general de la fuerza aérea se llama Richard y él va a resolver yo estoy seguro de que va a resolver dicho sea de paso lo felicito por el gran remozamiento a las instalaciones deportivas varios estadios de béisbol grandes y pequeños en el área de de la base aérea de San Isidro eso es un aporte inmenso al deporte rey de la República Dominicana así que felicidades a todos allá en la fuerza aérea dominicana normalmente no sabemos lo que es esquí acuático pero un muchacho de boca chica de padre italiano madre dominicana ha puesto este deporte en la mira de todo el mundo porque fue a Perú y logró su medalla escuchemos a Pigossi el canadiense hizo una muy buena marca que había que ganarle ya lo había hecho en la semifinal y nada eso era lo que vine y eso fue lo que hice muchas gracias por el apoyo muchas gracias a República Dominicana por confiar en mí y en mandarme a los Juegos Panamericanos y para mí es un honor ganar la medalla de oro para mí es un gracias por confiar en mí y a todos los dominicanos que están ahí gracias por el apoyo que hice que es 10.25 metros ya es más o menos el límite de casi todo deportista y la meta era llegar a 3 pase lo que pase y eso es lo que hice vamos con todo así es que me gusta vamos con todo definitivamente que la República Dominicana va por más y tiene chance de mejorar su posición en el medallero medallero que dicho ya de paso está de la siguiente manera estamos en la posición número 11 con 5 oro 7 plata 11 de bronce un total de 23 meta pasar de 24 meta estar en los primeros 10 o top 10 eso es que se hace la cualidad costa mientras tanto señores les deseo excelente fin de semana vamos a disfrutar lo que quedan de los Juegos Panamericanos y tenga la plena confianza que el próximo miércoles a las 10 de la mañana el canal 27 Noticias RNN RNN Deportes le va a tener un compendio de lo acontecido en el fin de semana y como logramos nuestra meta de haber participado en los mejores Juegos Panamericanos fuera de Santo Domingo en la historia de nuestro deporte feliz día pasenla bien cojanlo suave y pórtense ante todo muy bien y con Juegos Panamericanos es que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.